¡Chorizo! 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 ¡Sant no te escapa! ¡El juicio es Navarra! ¿Dónde están los dineros? ¡Chorizo sin dinero! ¡Fuera chorizo de las instituciones! ¡Fueras, chorizo! ¡Fueras, instituciones! 11.000 de IA sin cobrar ningún tipo de ingreso, cuando han acabado con la renta básica, cuando le están dando basura para comer a nuestros enfermos ingresados en los hospitales públicos de la comunidad foral, lo que pretendemos es que se salga el Gobierno de Navarra. Esta iniciativa en la que estamos aquí, estamos trabajando y le estamos incidiendo a los diferentes partidos políticos para que articulen la manera de sacar a UPN del Gobierno de Navarra y convocar elecciones. La situación es absolutamente insostenible para las familias, para los enfermos, para los trabajadores públicos, para la gente que está sufriendo los seres en las empresas, para todos y todas los que estamos sufriendo los recortes del Gobierno de Navarra. Yo jamás en mi vida me he lucrado, jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás, y que todo mi trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra y al servicio de las entidades a las que he representado. Nos consta que ha estado muy nervioso en la declaración. Su frase favorita ha sido, no me acuerdo, no recuerdo bien aquellos hechos. Ha manifestado que no se hablaba, en ningún momento se hablaba del cobro de dietas, que él no sabía lo que cobraba, que él no ha estado en política por dinero. Afirma que él nunca ha considerado las dietas parte de su sueldo. Esto es muy importante porque es justamente lo contrario de lo que han dicho tanto el señor Miranda como la señora Barcina. Y luego ha afirmado que en el Parlamento nunca se ha hablado del tema de las inspecciones, cosa que es falsa. Que gracias a él desaparecen los cargos políticos de la entidad, de la misma manera que Yolanda Barcina ha dicho que gracias a ella desaparecieron las dietas. Gracias. 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 Gracias.